Bienvenidos amigos y amigas que siguen el caso de las momias de Nazca. Soy Eduard Valenzuela Gil, parte del equipo INCARI que realizó las investigaciones de este extraño y misterioso caso. El Instituto INCARI Cusco es una organización no gubernamental que trabaja en Perú hace más de 20 años realizando investigaciones arqueológicas para detectar la presencia permanente de los incas en la Amazonía peruana. El caso de las momias de Nazca nos llegó de manera fortuita. Es así como en una reunión entre los integrantes de INCARI, Thierry Yamín, José Casafranca, Alain Bonet y mi persona decidimos asumir la responsabilidad de investigar este caso y nos trazamos dos objetivos fundamentales. El primero de ellos fue dar a conocer la existencia de estas evidencias porque consideramos que la opinión mundial debería saber de su hallazgo. Y el segundo fue hacernos cargo de la investigación. Pero el Instituto INCARI Cusco no cuenta con biólogos, no cuenta con genetistas o médicos forenses. Es por eso que decidimos integrar a todo un equipo profesional de diversos países para que fueran ellos los que determinaran la autenticidad o falsedad de este caso. El 19 de noviembre del 2018 realizamos una conferencia de prensa y una mesa de trabajo en el Congreso de la República de Perú gracias al apoyo y a la participación del congresista Armando Villanueva. Quiero manifestar también que todo este trabajo de investigación fue posible gracias al apoyo, a la participación y a la colaboración del periodista mexicano Jaime Maussan y su empresa Tercer Milenio, además a la empresa productora audiovisual gaya.com. Detallemos a continuación algunos de los resultados que se presentaron en esta mesa de trabajo. Y empecemos por guaguita. Guaguita es una momia bebé de 6 a 8 meses de edad. Las investigaciones han develado de que guaguita fue mutilada en manos y pies. Se le extrajo dos dedos para dar la impresión de que estaríamos ante un ser tridáctil. Sin embargo, no podemos afirmar categóricamente de que esta mutilación haya sido hecho en tiempos modernos, ya que su delicado estado de conservación hubiese generado su total destrucción. Los exámenes de guaguita de carbono 14 arrojan que tendría de 800 a 1000 años de antigüedad. Otra característica importante de guaguita es el volumen craneal, que es 19% de mayor capacidad que el volumen craneal de un Homo sapiens de la misma edad. El ADN que se practicó a guaguita se realizó en la Universidad de San Petersburgo, en Rusia, y arroja que 25.60% tiene en común con el ser humano, con el Homo sapiens. El resto es material genético desconocido. María posiblemente en este momento es una de las momias más importantes de este hallazgo. Los estudios de tomografía realizados demuestran de que no habría sufrido ningún tipo de manipulación, es decir, que no se han hallado cortes en manos y pies. Posiblemente estamos ante una evidencia muy genuina y muy real. La bóveda craneal de la momia María también es 19% de mayor capacidad que el cráneo de un Homo sapiens. Los estudios de carbono 14 que se le aplicó a María se realizaron en los laboratorios beta-analistic de Estados Unidos y en el Instituto de Física Nuclear de la Universidad Autónoma de México y arrojan una antigüedad de 1850 años de antigüedad. Curiosamente es la misma época en la que floreció la cultura nazca. Se realizaron a María también exámenes de ADN y los resultados son los siguientes. 33.68% de ADN en común con el Homo sapiens, 18.42% contaminación bacteriana, 47.90% ADN desconocido. La Universidad de San Petersburgo de Rusia realizó también los mismos análisis de ADN y sus resultados son los siguientes. 23.80% ADN en común con el Homo sapiens, 76.2% ADN no clasificado o desconocido. El laboratorio Abraxas de México también corrobora estos resultados. El tercer espécimen que fue evaluado y investigado fue Josefina. A diferencia de María, este es un cuerpo muy diferente al anterior. Mide 57 centímetros y se le ha denominado como un ser de tipo reptil humanoide. Tiene dos características principales, ya que en el pecho presenta un metal y en el vientre presenta tres formaciones o boides que los científicos han venido a llamar huevos. El metal fue analizado en los laboratorios de Ingemed en Perú y arrojan de que es cobre. En el caso de los huevos encontrados en el vientre de Josefina, ellos han determinado de que incluso existe un cuarto huevo en formación, lo que confirmaría su autenticidad. Es más, en la conferencia que se realizó en el Congreso de la República, los expertos de Rusia determinaron concluyentemente que ellos pudieron ingresar y ver un embrión en una de las formaciones o boides en el cuerpo de Josefina. Estamos entonces ante un ser 100% biológico. Continuemos ahora con el caso de Victoria. Victoria también es un reptil humanoide. Está en posición de sentado y carece de cabeza. Tiene el cuello largo y es precisamente de una de las vértebras del cuello que se han realizado o han servido de muestras para la investigación y además de una parte del hueso de la cadera. Los resultados de Victoria son los siguientes. El carbono 14, realizado en la Universidad Autónoma de México, revela que tiene 791 años de antigüedad. El ADN fue realizado por el laboratorio Biotexmol y arroja lo siguiente. 36.27% de ADN en común en relación a la vértebra del cuello. 29.12% de ADN en común con el Homo sapiens en relación al hueso de la cadera. Abraxas, otro laboratorio mexicano, también hizo los mismos análisis y ellos emitieron los siguientes resultados. 14.29% de ADN en común con el ser humano a nivel de la vértebra. 15.25% de ADN en común a nivel del hueso de la cadera. Lo más importante de Victoria es que ha sido comparado con más de un millón de especies en una base de datos de ADN conocido como BLAS y, curiosamente, no corresponde a ninguno de ellos. También se hizo un estudio de piel. Esto fue posible en la Universidad Federal Fluminense de Brasil y arroja que tiene una antigüedad de 1.040 años después de Cristo. El caso de las momias de Nazca es un tema muy controversial. Estamos ante un misterio para la ciencia. No hablamos de seres extraterrestres. Hablamos más bien de dos nuevas especies aún desconocidas para la ciencia. Lo que se presentó en el Congreso de la República son los primeros resultados de más de dos años de investigación. Lo que corresponde ahora es validar esta información y hacer nuevas investigaciones. Todos queremos saber la verdad, saber si estamos ante un caso genuino o estamos posiblemente ante un fraude. Solo la ciencia podrá determinar la validez de este caso. Soy Eduardo Valenzuela. Muchas gracias por seguirme.